Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos el día de hoy ya que el equipo de Chivas se enfrenta a los rayados del Monterrey Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que el equipo de Chivas vencerá al Monterrey Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo pero antes les pido suscribanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos este partido entre Chivas y Monterrey no será transmitido por televisión abierta únicamente va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido amigo te recomiendo, te sugiero que te quedes hasta el final de este video no olvides dejar tu buen like y comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que has ayudado al país es que apoyas al equipo de Monterrey o a las Chivas y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 6 y en esta ocasión amigos, el equipo de Rayados buscará aprovechar su localía cuando reciben cancha del Estadio Gigante de Acero amigos, el equipo local, los Rayados como recordaremos, la jornada pasada viajaron hasta el Estadio Azteca a enfrentar al Cruz Azul en esta ocasión amigos, terminaron por empatar a uno pero ahora amigos, ante Chivas buscarán sacar los 3 puntos por otro lado tenemos al equipo de Chivas los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich las Chivas no llegan nada bien a este compromiso y es que amigos, vienen de ser goleadas 3 a 0 en su propia casa ahora, intentarán darle la vuelta a la página y de la mano de Alexis Vegas y de la experiencia de Bucetich buscarán sacar los 3 puntos y sorprender a los Rayados del Monterrey y bueno amigos, el partido entre Chivas y Monterrey lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México o bien, puedes buscarlo en la aplicación de Fox Sports o de Fox Sports 2 ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo o bien, aquí mismo en YouTube o por Facebook amigos, hemos llegado al final de este video no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video